Hola putas, vamos No No No, solo las decía para enfadarme Soy yo el que no lo hizo bien Fui un desastre como padre Polly y ella estaban jugando en casa Me olvidé de guardar mi arma Y moira dice Polly tuvo un accidente ¿La culpa de mi ya? Sí Vale Pero le grité y creo que nunca llegó a decirle Que la culpa no fue de ella Polly sobrevivió gracias a Dios Pero moira y yo no Empezamos a distanciarnos Creo que todavía te quiere Gracias por decir eso Bueno, todo esto da igual Al final no he podido salvarla Pero voy a salvarte a ti Te prometo que voy a sacarte de esta isla Ya lo sé Gracias, padre Que mentiroso Barry sucia Vale Ya puedo andar De acuerdo, compañera Abajo Que mentira La culpa de la niña Muerte la niña Muerte la niña Maldita ¿Sabes? Muerte la niña Hija de puta Traidora Perra Eres malvada O no Uy, 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 uy A ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Aquí viene el enlame calvas Uy, uy, uy Vaya, se ha roto ¿Cómo vamos a volver a la superficie? Por las escaleras ¡Quita, niña! ¡Quita! La vergüenza, hombre No me dejaba pasar Oh ¡Cucu! ¡Toma! Uy, 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 uy Cucu Uy Cucu Uy, uy, uy A ver Puto goro Mi tío Me ha pegado sus Movidas extrañas Hacer Uy, uy, uy Y esa mierda Uy, uy Que viene Otra vez Me ator por culo Toma Pero estoy bien, niña Cállate Te voy a meter una hostia Te imaginas Y la hace ahí ¡Pah! ¿Sabes? Joder Si yo Si yo fuera director De un Resident Evil ¡Joder! Las movidas Que metería yo ahí Estás bien Pero puta niña Y mierda ¿No ves? Cosas así ¿Eh? Despierta Despierta Vale Uy, que viene Ah, me he dado con el pie Mierda Ay Que me he dado Que me he dado Tío Ay, ay, ay Que me he dado ¿Por qué vienen tantos de repente? Que voy, eh Que voy Que voy Me la juego Se me gusta Se me gusta Venir, venir Toda Mira, mira Mira todos los quesos Mira, mira Toma Ahí ¿Cómo sigue? ¿Vivo, pavo? Muere Que muera Sucia Futuro Eh Uy Toma Son duros Son duros Los lamecalvas, eh Algunos Algunos Algo por aquí ¡Pichos! ¡Tah! Vale Hostias Pena A ver La mecalva a nivel 3 No me acuerdo Creo que sí Oh, murió Traición Vamos a robar Vamos a robar ¿Está? Sí Déjalo estar Pobre hombre Ha muerto solo Espera Esto es de Moira Mamá Mamá Oli Soy yo Creo que me ha llegado la hora Solo quería deciros Que os quiero Y aparte Papá Tienes haber sido Sánima No No ha sido Mala hija Mali Estoy bien Vamos Voy a revestar Esta isla Por lo que le ha hecho A mi hija Uy, uy, uy De paisaje a las cantarillas Uy, uy, uy Pégate a mí ¿Vale? Sí Ya, que de todo Espérate 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 Vale ¿Y esto? Diario del viejo de las alcantarillas Yo tener Que practicar mi inglés Así yo poder Escribe Este diario Todos los días Escribir todos los días Pero no tener Palabras Ahora haber Buena razón Oye Hoy he bienvenido A mi primer niño Al mundo Su madre Llamarla Irina Era nombre De mi abuela Yo no querer Pero no puedo ganar A una mujer cabezota Ella tener ojos y nariz De su padre Pero boca de su madre Ella convertirse En una chica fuerte y sana Este año La isla Tener buenos espíritus Otra vez La mina Buen negocio Mi vida Ser muy buena Por mí Ahora Querer dar a Irina Misma cosa Cuando sea mayor Es la mi responsabilidad Como padre Irina A ver ya Seis años Cómo volar el tiempo Ella siempre imitar a su madre Su madre No gusta mucho A lo mejor es porque Imitación ser perfecta Pequeña Croscat al lista Le gusta Le gustar Matemáticas Su abuela también gustaba Matemáticas La sonrisa La sonrisa de Irina Me ayuda a olvidar problemas Las minas ahora ser peligrosas Y no dar dinero La isla ser cada vez peor y peor Creo que yo Creo que yo perder también trabajo Pero no ser momento de problemas Esta isla ser nuestro hogar Querer darse la pequeña Crosca en buena condición Ser la Mía responsabilidad Como padre Irina ya cumplir 12 años Muy rebelde Más como madre cada día Yo no entender A mujeres Dice que yo avergonzarla Hasta que necesitar dinero O algo Claro Como todas Hablando de mujer dinero Una mujer viene a nuestra isla Ella prometer Que reflotar la industria Yo conseguir trabajo Para construir un nuevo edificio Y la mina Yo creer que la mina Ser acabada Pero ella querer usarla Todo el mundo adorar La llamada salvadora Benefactora Mi madre siempre decirme No confiar en gente con dinero El trabajador pobre Ser mejor que el trabajador rico Capitalista Pero una mujer rica Ayudarnos ahora El cumpleaños número 20 de Irina Querer celebrar Pero estar preocupado Semana que viene Ella empezar a trabajar en la mina Yo no quería Pero Crosca no me escucha No hacerla No hacerlo en años ¿Por qué ahora? Irina Ser muy cabezota Como su padre Siempre decir ella Tienes razón Yo haber pasado un año Desde que tu huirte Mi pequeña No confío en gente en este sitio Hay algo mal en ellos Pero todos pensar Que yo ser un viejo cabezota A lo mejor Irina también Pero yo sé que tienes razón Solo espero que Irina Darse cuenta pronto No haber visto a Irina en un año Algo malo está ocurriendo En nuestra casa La gente enfermar Y más cosas que no poder explicar Yo saber que esto es ser Por cosa de mujer Ella oler a maldad Era una guarra No se duchaba Esto iba a ser casa de Irina Pero ser demasiado tarde Yo irme del pueblo Dejarlo todo Pero la isla ser mi hogar No irme de ella No hay donde ir Así que irme a alcantarillas Yo quedarme ahí Todo empeorar Lo sé Irina ten cuidado Yo encontrarte Ser mi promesa Pequeña Kroska Tú ser lo único Que hay que darme Ay que bonito No sirvió de nada Pero que bonito Pequeña Kroska Kroska Junior ¿Qué hay por aquí? Bueno No ve nada eh Ah coño Nada nada Olvídate Que subí aquí Porque soy gilipollas Nada Aquí Oh niña Sí Ah cuando dice no Viejo lesbiano Y se va ahí Uy uy Y va Ripper Hija de puta Traidora ¿Sabes? Uy 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 A ver Turururururú Tururururú Hola señor Tururururú Turururú Yo voy abriendo caminos ¿Qué quiere? Uy 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 El oí que pasa A francotíradar no tengo Toma Toma Que puntería Que puntería Puto amo A ver Que puntería Uy, uy, uy No Que tiran estos Pesa, toma Uy, 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 uy Mira, toma Niña, cállate Joder Ay Ahora sí Gracias Natalia La compuerta Uy, uy, uy La compuerta Ahí dice Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale, vale Vale Ay Tampoco 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 ¡Gracias! Corre, corre Uy, la niña, uy, la niña Ven, 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 niña Que vienen Ok Toma ya ¡Mary! ¡Disparale a eso! ¡Mary! ¡Disparale a eso! ¡Mica la niña! ¡No puedo pasar! ¡Muy bien! ¡Este! ¡Ah, putare! ¡Puuh, maravilloso! ¡Mira! ¡Puuh, maravilloso! ¡Mary! ¡Este! ¡Mirry! ¡Dipara a eso! ¡Puuh, turu! ¡Toma! ¡No puede pasar! ¡Pues tomar! Tengo, la tengo Mira, mira Toma 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 Que no se muere Uy Vamos, niña Oh, ok Oh Toma Toma Tía, barrio compañero Que tal ¿Ves de arriba? Bien Bien Bien, bien, bien ¿Qué viene? ¿Qué viene? Soy experta en compuertas Toda perra Uy, 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 uy Vale Toma Se está acercando A mí me va a matar Mierda, para el otro lado Vale Ahora, sí Ah, salimos Ahora sigamos el rastro de Wesker Vale Busca a Alex Están buscando a mí La mina Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina Buah 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 Ah Valeo No me voy de esta isla hasta que lo haga Muy bien Pólvora No sirve mucho Pero A un día No No Tú me sirves de algo No Buah Tú sí Tú sí me sirves ¿Qué es? Fue muy bonito ¿Dónde coño estamos ahora? Vale Toma ya Nanay, nanay Vale Vale Hay que abrir esto No se No se No se Esto, me acuerdo Que había que ir trayendo Las cosas Una cajita Por estos sitios Por sus raíles Sí Básicamente Barry, amigo, compañero Colga tronco Diabólico del metal No hay energía Vaya problema Pues por aquí Vale, a ver Dale, por favor Oye, hola Ay, no le da Niña tonta Dale Dale Pues no le des Tus horas Vale Pero, claro Gracioso Sí, como subo aquí Ah Co Uy, uy, uy Hay un ser Adeltamente maligno Por aquí Nada Vamos a pillar esto Meh No, 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 no Tú me vas a servir ¿Serio? ¿Serio? Ah, espérate Tampoco ¿Serio? ¿Qué te dan entonces, eh? ¿Sigue claro? Me acabo de tirar un pedo Muy bonito Es que en ruso Los cuerpos siguen apilándose Hay tantos Dios mío ¿Qué hemos hecho? Esa mujer Alex No ha venido a salvarnos Ha venido a destruirnos Mi padre tenía razón Todo lo que ella pretende Es creamos torrosidades Y la hemos ayudado Todo este tiempo Como hemos Como hemos podido ser Tan idiotas Nos ha inyectado algo No sé lo que es Perro Empieza Como a picar Luego el cuerpo Se te empieza a caer A cachos Cuando finalmente La ceguera Se apodera de ti Esta es la fase final Es solo cuestión de tiempo También para mí Padre Ojalá estuvieras aquí Ojalá pudiera verte No A esta isla se le ha acabado el tiempo Solo hay muerte No sé cuánto tiempo queda Me queda Pero no mucho No Pierna Me siento extra Pica mucho No puedo Duele, duele, duele Mis articulaciones Dios ayuda Pa, 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 pa A esta es la A esta es la